No nos podrán parar La secta criminal Ese mes se salió del barrio No nos podrán parar La secta criminal Ese mes se salió del barrio Mediéndole buen sonido, aniquilo a mis enemigos No me rindo, mijo, sigo guerriendo todo el camino Lo que digo es porque en el barrio lo he vivido Así que piolas que esta nota te arrepientan los oídos Somos aquellos raperos que crecieron en el ghetto Aprendiendo de los cuatro elementos Ganados del respeto, dando lo que hacemos Los grafitis en paredes y las mucas en estéreo Este es el sello, la criminal está y las balas diricales listas para mentes dispararlas A la que caigan, men, noches de vandal Los caminantes dando tinta llegan dando falla Aquellas críticas conmigo no podrán Y si nos tachan los tags de nada servirá Pues de esta plaga no podrán apagar Si somos aquellas rimas que tú quieres escuchar Listo con latas, ratas, putrefactas, cachas Que esta mierda suena y desbarata Mi mala maña es tener agallas en esto Hasta que la vida se me vaya Listo con latas, ratas, putrefactas, cachas Que esta mierda suena y desbarata Mi mala maña es tener agallas en esto Los criminales en el área De criminales es la marca Y de alguna manera se sabe que la gente ya se contagia Ustedes se preguntarán Si ellos son los que hacen pues el vandal SM es el criminal Y está tonada haciendo rap Para aquellos que dicen que esta vaina pues ya se va a quedar Hey for rela, stop niña mira Sabes que esta nota pues claro que está encendida De criminal y de criminología Vec feca, acércate y intenta hacer que esta nota suene así de violenta Con rimas retumbantes Y con una consonante entiende que no somos maleantes Y aquí los criminales Por exportar buen rap y buenos mandales Aquí un buen beat y una lata, no son infaltables Desde el norte para la boca taparles Y no exactamente con bozales Con buena muca y con perros murales Con buena muca y con perros murales Ese mes se salió del barrio No nos podrán parar La secta criminal Ese mes se salió del barrio